¿Cómo están amigos del canal? Para mí es un gusto realmente volver a comunicarme con todos ustedes en este nuevo año 2021. Han sido momentos difíciles en mi vida. Ahora realmente entiendo cómo se sienten personas que en situaciones similares toman decisiones drásticas. Para mí ha sido de gran ayuda el poder comunicarme con ustedes. En un momento cuando estuve muy en el fondo. Nace la idea de decir, bueno, tengo el auto arruinado, mi mente no estaba bien, tengo YouTube para poder valerme de algunos pesos durante un tiempo y ahí nace la idea de pedir la ayuda para que un pequeño canal crezca, sea aprobado por YouTube para ser monetizado y así también generar un poco de ingresos del canal diario de un alto veneno por el cual les pedí la ayuda. Resulta que este canal, este pequeño canal, estaba con 1,426 suscriptores y 1,082 horas de visualización. Al momento tenemos 2,856 suscriptores y 2,299 horas de visualización. De las cuatro mil que se requiere, es decir, ya hemos pasado la mitad. Y les agradezco profundamente el hecho de que ustedes se hayan suscrito y que cientos de personas seguramente han hecho correr un poco los videos para que en este pequeño lapso de tiempo más de mil horas se haya ganado. Estamos pasando la mitad. Sé que en un par de meses más mi canal, mi pequeño canal va a poder ser monetizado. Muchas gracias de todo corazón. También realmente agradezco a todas, a las miles de personas que me apoyaron moralmente en su momento, en un momento tan duro para mí, como oraciones, ánimo, me decían muchas cosas, muchas cosas, tanto por WhatsApp como por la plataforma de YouTube. Me decían tantas cosas gratas para mí, que al final eso te da aliento, eso te da vida. Y aquí estoy, con más fuerza, con más ganas para poder empezar, para poder empezar este 2021 con pie derecho. Al margen de esas miles de personas que se comunicaron conmigo, quiero agradecer profundamente, profundamente a las personas que aunque yo no quería pedir un monto de dinero, pues me dijeron, Ricardo, te vamos a apoyar. Ricardo, acepta este monto. Pues ahí surge, y gracias a eso, ahí surge el plan B. Yo tenía el auto arruinado. Y si bien lo de YouTube está yendo de a poco, ya hemos pasado la mitad de las horas gracias a ustedes, y que seguramente de aquí a un tiempito también se va a monetizar ese canal, el plan B era recurrir a un especialista, obviamente, para que repare el automóvil. La verdad, no lo había pensado, porque eran mucho más de mil dólares, y ese dinero no lo tenía. Pero, gracias a esos aportes, a las personas que empezaron a aportarme económicamente, y también recurriendo al sueldo de YouTube, ahí del mes de diciembre, y también otro dinerito, pude juntar el dinero para la reparación del automóvil. Así que los gastos de reparación, en total, fueron de mil cien dólares, y los aportes voluntarios de algunas personas, fueron de quinientos treinta y ocho dólares. Imagínense, quinientos treinta y ocho dólares, prácticamente el cincuenta por ciento de esta reparación, fue cubierto gracias a estas personas. Quiero agradecer hasta Suiza, hasta Zurich, a Luis Tatis, por su aporte. También a César Hernández, hasta California, Estados Unidos. A Francisco Domingo Mejía, en República Dominicana. Francisco, un abrazo para ti hasta allá. A un boliviano, que vive en Iacuiba, ha sido mi alumno, José Rafael Soto. Muchas gracias, mi hermano. También agradezco profundamente a Franz Balboa, de la ciudad de La Paz, de Achacachi. Un día me escribió al WhatsApp, me dijo, Ricardo, dame tu número de cuenta. Yo pensé que era para un servicio de IKS privado que nosotros prestamos. Y al momento apareció un monto de dinero en mi cuenta bancaria. Muchas gracias, Franz Balboa, hasta Achacachi. La Paz. A Santos Francisco Asunción, que también ha sido mi alumno online, Santos Francisco. Hasta Trujillo, Perú, mi agradecimiento y mis más grandes deseos para ti en este 2021. Y por supuesto, también a Luis Enrique Jiménez, de México, quien también nos apoyó económicamente. Siete personas que nos ayudaron con el 50% de la reparación del coche. Lo tengo listo. Se arregló el tren delantero, que estaba arruinado. Se hizo la reparación de toda la parte izquierda, mirando de frente, toda la parte izquierda, la restauración. Y nos queda aún lo del parabrisas. Pero bueno, eso se lo hace con calma. Ya el auto funciona, ya trabaja, ya puedo hacer filmaciones. Estuve haciendo un trabajo de filmación ahora, el 26 de diciembre. Ya fui a hacer un par de apuntamientos con la movilidad. Pues realmente estoy empezando a trabajar y pagaré mis deudas, pagaré todas las deudas producto de ese lamentable accidente sufrido en la carretera. Lo pagaré con el trabajo que haga este año. Y obviamente, no me desprenderé del trabajo que tengo con el canal, es decir, ahora con los tres canales. Estaré trabajando duro. Espero sea un año fructígero para todos nosotros, para ustedes y para mí. Habrá muchos cambios en el canal. Lo primero, el poder interactuar con ustedes. Aquí el internet es realmente bajo. Me gustaría revisar todos los comentarios día a día en la plataforma de YouTube, pero no puedo. En consecuencia, cada fin de mes haré un especial para responder todas las preguntas que no estén especificadas en los tutoriales de YouTube. De acuerdo. Por otra parte, estaremos trabajando más con lo que es FTA. Seguiremos con muchos satélites que ahora mejoraron su transmisión, mejoraron la cantidad de canales. He estado revisando Portal EDS y entonces aún hay mucho material en cuanto a apuntamiento, en cuanto a descubrir nuevos satélites que beneficiarán a miles de personas, tanto en Norte, Centro y Sudamérica. Otra muy buena noticia es que hace un par de días estuve conversando con un amigo mío que no vive aquí en Santa Rosa, sin embargo, él tiene un lote urbano exactamente en el centro de la población, en el centro de esta pequeña población. Y él me dice, Ricardo, sé tu problema. Quiero venderte mi lote, mi lote urbano, mi terreno urbano. Yo le digo, no, no tengo el dinero para poder comprarte en este momento. Y él me dice, no, te lo voy a vender y tú me vas a pagar de aquí a un par de años o tal vez más cuando tú tengas el dinero. Y para mí realmente esa es una muy buena noticia porque ya tenemos el terreno. Falta hacer unos papeles rápidos, tengo que viajar para hacer esos papeles, encontrarlo ahí al dueño porque tuve una... porque lo que hice fue solamente hablar con él a través de WhatsApp, pero ya es un hecho. Así que solamente es hacer unos papeleos de rigor y tendré el terreno urbano aquí en el centro de esta pequeña población, donde les estaré mostrando cómo construyo mi propia casa. Ahí en el canal diario de un alto veniano. Y lo primero que haré es construir mi estudio, donde yo voy a poder trabajar. Y obviamente una terraza encima donde estaré montando una estación satelital que obviamente servirá para el aprendizaje de todos ustedes y también para las personas que vengan a visitar este estudio de soluciones satelitales aquí en un rinconcito en la selva, en el monte. Así que mis amigos tenemos mucho que trabajar este 2021. Espero que el año sea fructígero para todos ustedes, para todos ustedes que están ahí viéndome. Hago extensivo también mi agradecimiento a los diferentes grupos de WhatsApp que estuvieron ahí apoyándome con mensajes. A ti Richard González, pues mi agradecimiento hermano hasta Santa Cruz, has movido mucho los grupos. Gracias, mil gracias. Y a todos ustedes, nos vemos muy pronto aquí, con un nuevo videotutorial.